y nos vamos a ir con loveja de double s loveja de double s que yo creo que mira aquí está con subtítulos pero a mi me peachería más ver el video porque claro son unos cracks no mames 40 millones de views we no me quieren pasar un milloncito cabronazos cabronazos un millón we no pido mucho we un pinche milloncito double s que les cuesta we para cerrar con broche de oro efectivo y wonder efectivo y wonder lo tenía maquilado desde el principio y como sé también que normalmente astro pues es una banda con la que cerramos este también normalmente porque se cierra muy lindo con toda la actividad aroja ahí en en los comments este pues también creo que está ahí chido chido variarle y siempre pues cerrar con double s o con kim hyun o con siempre es garantía de cerrar con broche sirri de oro y bueno pues vamos a escuchar esta canción que ya tiene sus ayeres aquí marca que es del 2011 es decir ya tiene 10 años y y y me ha sorprendido mucho double s sobre todo por esta onda de de que cuando salieron yo siento que estaban súper adelantados a su época y lo sigo sosteniendo y bueno pues vamos con love ya para mis triple s chulas también para las enesas que sean súper fans de double s ahí les va se acuerdan que desde que estábamos con hopipola este les dije este sonido que me encanta del chelo y que más cuando son tonos graves como que la calidez que proyectan los graves de un chelo es fantástico bueno pues que creen comenzamos con un pianito en agudos pero un chelo haciendo los graves y esta combinación ojo con un chelo esto es todo esto es todo es todo esto es todo esto es todo lo que me puedo hacer ya Ojo que esto de Suena como si fuera coro O sea, y va empezando la canción con esto No, es muy fuerte, tío Es muy fuerte ¿Cómo? Bien chavales, güey Bien chavales Unos pavos No mames El dramatismo de los violines De güey, güey, güey La combinación de este pop con lo orquestado Increíble Y hay un hi-hat Que va extremadamente rápido En esta canción que va Y que de repente se convierte como en el snare Como en la batería Por aquí está Por aquí Por aquí lo percibí A ver Hasta ahí todo normal Hostia, creo que era un poquito más atrás Ahí está el hi-hat que les digo A tope Primero de diciembre Mon Sally clearer Como en la batería A tope Ojo el tremendo anillo Sin albur ¡Ey! Oye, la coreografía, los outfits ¿Cómo? Iba a apagar las luces del estadio Hasta que me di cuenta que se veían apagadas Así que ya ni necesidad hay Me voy a la verga Me voy a la verga Y las reencendemos en color verde No creo yo Creo yo que es justo y necesario Justo y necesario Y ahorita mientras los están reviviendo ¿No? Porque ahí están como en una onda De que están como reanimándolos Estos sois vuestros ídolos Nacho A pinches huevo Y adelantadísimos a su época Double S Love ya Love ya Así como lo que les dedico a ustedes Love ya De todo corazón Desde el fondo de mis partecillas Y ese eructo Es para ustedes A la madre Me salió el gas por la nariz Que horror Disculpen ustedes Perdón por el improperio Son los gajes De estar aquí Echándome la cheve con ustedes Ojo Ojo Kim Papi Hyun Jung Kim Papi Hyun Kyun Hyun A ver no Yo quiero ver otra vez el baile Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Mames Wey brutal 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 Ojo Los strings Dramatiquísimos Dramatiquísimos Miren, ahí quedó perfecto, ahí quedó perfecto, estos sois vuestros ídolos macho, ¡A huevo! Double S, Love Ya Tremenda canción y con un drama ahí con los violines No, 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 no mames, no, mames Todo es dramático, todo es brutal, la coreografía, la interpretación So, sois unos malditos cracks, sois unos malditos cracks Y los chavalillos que estaban, ¿no? Cómo se ven súper pavos Pero ya así de pavos, ya eran unos güeyes rifadísimos Love Ya en Oye La pondremos, la pondremos Alexa M Suite Besotes, besotes Ay, pues Yo no quería llegar a esta parte, ¿verdad? Porque es la parte de Despedirnos un poquito Ahí voy a andar, ahí voy a andar en contacto con ustedes Ahí voy a andar subiendo Estupidez y media como siempre en mis redes sociales Para que me sigan Estoy como Poncho Yesca en todas En Twitter Creo que la única que no estoy así es en Facebook Por el Facebook la verdad es que no lo pelo mucho Siéndoles muy honesto Pero en Instagram estoy como Poncho Yesca En Twitter estoy como Poncho Yesca En TikTok estoy como Poncho Yesca Aunque también TikTok no lo suelo usar mucho No le he terminado como de agarrar el gusto Pero bueno Espero estar subiendo más contenido próximamente Y así con Double Less ¿Qué forma de llegar al final de esta reacción? Pues evidentemente hoy no pasaría Twitter